hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre hoy voy a enseñar un aviario de plantas que va fuera calzón de mirad os voy a enseñar un nuevo aviario que no he visto en vuestra vida señores que lo quedó esto a tapar no no estos son las nodrizas vamos aquí tenemos al señor por aquí en verdad la dañora nitro y al aviario antonio antonio voy a dejar aquí lo ven era con este regalo voy a dejar contacto mirad que flipado aviario aviario york concretamente a un paro increíblemente grandísimo explícanos explícanos cómo crías la alimentación nos vamos a empezar por aquí mira estos son dos york bueno aquí tendríamos un york elevado y un york intenso en este caso tenemos un gran ejemplar donde pocos fallos buenas patas buena posición buen plumaje y un york mediocre mala calidad de pluma marcando un poco la nuca en este caso patas bastante rectas es aquí se estira un poco y también es verdad que ahora les falta todavía un poco por el tema de la muda están un poquito atrasados en tema de muda pero aún tiene que recoger la puma la calidad de uno y la calidad de otro la calidad se intenta también que sea bastante manso podemos gente en la mano que no sé no se extraña pero no pregunta lo de manto es que tú lo enseña o que tú lo vas cogiendo lo va seleccionando aparte de la selección yo lo voy a enseñando le digo horas voy estando con ellos para que se amansen mucho y eso es un beneficio a la hora de ir a muy tranquilo y eso le beneficia el aviario el mínimo son 17 centímetros este estará rondando unos 20 20 21 centímetros es que no está previo ahora vamos a coger un fuerte después si puede ser un agata para comparar uno para compararlo va de meta que lo coge entonces le enseñamos tu instalaciones increíble bueno aquí yo estoy criando en un ámbito que está al aire libre tengo el espacio lo máximo optimizado y nada creo en yaulas de metro donde yo en cada jaula de metro metros dos parejas de york vale todas estas pared todas estas jaulas de aquí irían los york y luego en esta en esta isleta que tengo montada yo pongo lo que son los opales amarillo mosaico en 25 y en cada 25 como una pareja entonces ahí estoy rondando unas 75 parejas de de nodriza 75 es decir todo lo que está aquí está sacado por nodriza por nodriza todo el pájaro termina antes no tiene desgaste y es mucho mejor claro y así así te tiene mira una cosa que os quería enseñar que antonio y jose no hemos estado hablando todos estos son hermanos hermanos mira la calidad de hermano es mirar las diferencias señores son hermanos que no todos los hermanos todos los hermanos son salen buenos es decir ahora se tiene que hacer una selección descartando los que tengan fallo que éste por ejemplo es un pájaro muy grande muy con muy buena pluma es un nevado y encima mirar lo manso que es que le pones la mano y ni se extraña por fin disportismo sexual en 13 veces a diferencia de los demás el macho de la hembra si normalmente la cabeza del macho es mucho más voluminosa la cabeza de la hembra es más más redondita el macho mucho más grande más exuberante la hembra tiene más forma es decir que sí sí que se nota esto es un pájaro que le falta todavía mucha muda aún todavía se nota se nota las plumas no pigmentadas y ahora falta con el frío que todos esos plumones que tienen aquí eso lo tiene que recoger y tiene que la pluma tener mucha más calidad los machos la intensidad del hipocromo más no más o menos el macho y hembra y otra cosa para que la gente no está bien y no tiene ni idea como concursaban una categoría dos categorías encima en el hipocromo en este caso cada cada pájaro concursa con su categoría esto es un pío intenso sería un pío 50 por ciento tanto melánico como el hipo y concursaría con todos los lipos hay con todos los píos de esa categoría pero ahí por ejemplo en amarillo el hipocromo los libros como limpio irían con los lipocromos los píos con los píos los melánicos con los melánicos los píos melánicos con los píos melánicos el fondo blanco con el fondo blanco vale menos señal aquí lo que tiene por aquí los libros que tiene por aquí los blancos que son espectacularmente bonito mira esto tiene todo lleno es que es increíble es que aquí aquí tendrías los tipo blanco vale también están un poco atrasados eso es una hembra de sobre año pero ya hay algún pajarito que tienen muy buena forma sí 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 madre mía qué bonito esto son hembras de sobre año madre todos los reproductores en los reproductores y antonio eso que haces tú que crías con los machos que solamente es un macho con varias hembras así normalmente cuando cuando tengo varias hembras bastante buenas suelo poner un macho dos nidos y dos hembras en 50 centímetros me crían las dos hembras normalmente una hembra después de dar a los dos nidos y al revés en el caso de que críe con yo que a veces de alguna pareja porque no me cogí de la nodriza y yo quería bastante bien mira voy a enseñar que la diferencia de tamaño un canario está en 13 centímetros 12 13 y mira el padre el monstruo es gigante mira qué espectacular este pájaro cuando tiene la pluma y las patas una cabeza se le va estos rizos ahí atrás se le va claro cuando se le va señores lo ha sacado está abierto 100% creerme que ha llovió mirad este agua debe haber llovió no sé es que es increíble que ahorra por un aire que lo flipa yo ya cada vez lo tengo más claro señores lo tengo que la ideación es para mí una de las cosas más importantes bueno clientes aquí miran tío mira qué cosas más bonitas esto es increíble pero está lleno 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 llenito mira es que no entra más no hay más terrazas mira lleno lleno pero vamos a preguntar a las crías Antonio que ha ido a buscar a Diego que vaya a buscar algún premio o algo bueno aquí todos nos estamos improvisando lo último ha ganado ha sido campeón del mundo señores es multicampeo no os preocupéis que no os desparo bueno ya no me cabe la tengo en una bolsa en un armadio pero bueno el último mundial por ejemplo ganaste el mundial y en Matosinho también gané en Almería en el 2017 también fui campeón del mundo claro bueno es un trabajo continuo, esfuerzo, dedicación, tiempo pero también con mucha ilusión ¿cuántos pájaros hemos de acá que no hemos estado hablando de aquí? aquí ahora entre nodriza y york hay unos 500 pájaros 500, madre mía de york deben haber 100 más 260, 360 lo único que nos falta es la alimentación ¿qué tal es la alimentación? la alimentación es una mixtura buena, bien limpia una mixtura belga que utilizo, no voy a decir nombre hispano de dar propaganda un buen bizcocho, agua limpia cada dos días y una buena limpieza vale que no tienen nivel proteico en teoría para que salga más grande pregúntale no, proteína sí, proteína pura se le mezcla durante el periodo de cría sí y nada, probióticos, tribióticos y vitaminas y de vez en cuando un poquito de verdura y poco más sí, 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 mira es que está y falla, ¿sabes? mira qué pedazo es que es de todo, ¿eh? hay de todo yo le hago preguntas, pregunta yo venga, pregunta, pregunta, ¿oce? bañeras, bañeras, ¿los bañas o no? bañeras, sobre todo en el periodo de desnuda y dos veces por semana bañeras bañeras ¿le echas algo de estos modos en el baño? normalmente cuando ya van a concursos sales de baño sales de baño para la forma y cuando hacen la muda, pues de vez en cuando unas gotitas de vinagre de manzana sí, 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 para que limpies para los mosquitos, gato y señores problemas aquí con las aves exteriores que mira, es que no los quiero pero mira, está todo es que está una tela y aquí aquí está increíble es uno de los mejores aviarios que de o lo juro y lo bueno es especializarse en una gama solo se ha especializado obviamente para sacarlo tienen que sacar pájaros y de categoría porque aquí hay es que es que no es TNC tienen una gama especializada y está en unas condiciones excepcionales aquí no huele menos a paro todo pues bueno señores vamos a dejarle el contacto si alguien quiere ya os lo digo que os tenéis que coger con cita previo porque es un buen tío un buen amigo estamos aquí en Barcelona y os voy a dejar manera que le ponga tú claro perfectamente a esta mira señores si queréis poner en contacto con él os voy a hacer la tarjeta vale aquí está especializada en Yorkshire vale y aquí os veo con este precioso ejemplo con estas instalaciones al aire libre 100% y nos despedimos de aquí pues bueno señores espero que os guste el vídeo gracias por estar ahí hasta otra amigo en los canarios hasta otra en YouTube un saludo hasta el próximo vídeo hasta luego señores despediros despediros hasta luego